Y quien viene bien no te va a gustar, con nuevo video. Nuevo video, Ale. Muy bien, exactamente. No te va a gustar, así se dice. Está presentando Paranoia, que es el videoclip del segundo corte de su último disco. Sí, algo más o menos así, reármelo. Paranoia, videoclip, segundo corte de su último disco que se llama El tiempo otra vez avanza. El videoclip está dirigido por Gabriel Nicoli y protagonizado por el actor Fabio Posca, que interpreta a un músico exitoso al borde de la locura. Algo parecido a Fabio Posca en la realidad, así suena Paranoia. Yo no lo tengo, pero me queda el veneno. Y ahora quieres convencerme de que estoy viejo, de que estoy loco. Me miro y no me sorprende. Puede ser solo un poco. Quisiste cortar camino, hacer todo a tu medida. Te quise cerrar la puerta y darte toda la vida. Pero estoy libre de tu sombra, libre de mí.